Amigos de Facebook, ¿cómo están todos los amigos que están conectados ahorita en la red? Pues nada más para plantear dos cosas, lo que hoy sucedió en Chiautempan, lo que hoy lamentablemente sucedió en Chiautempan, nos hace una pregunta obligada, ¿no? ¿Quién coordina la entrega de estas vacunas? ¿A quién se le ocurre tener a los adultos mayores, a la gente de la tercera edad, en pleno sol y sin al menos tomar en cuenta que haya espacios para hidratarse o para al menos baños públicos? Ese es uno de los temas importantísimos. Y el otro es una pregunta que también me hago. ¿Quién chingados asesora? ¿Quién diablos asesora en esta causa que se llama Unidos por Tlaxcala? La causa que encabeza Annabelle Ábalos en Poalteca, porque están comprando pura retacería, pero retacería de un nivel, ¿cómo les diré? Imagínense ustedes que de un político, en este caso una política, se aviente un discurso en donde mencione frases de Marilyn Monroe. Imagínense ustedes el nivel de gente que están comprando los desesperados priistas. Bueno, priistas, panistas, perredistas, del PS y del PAC. Desesperados, en serio. ¿Por qué se lo digo? Porque ayer le daba a conocer que probablemente llegaba una quinta candidata, una candidata que iba a llevar las siglas del PES. Pero no del PES antiguo, sino del nuevo PES, del partido Encuentro Solidario que en Tlaxcala encabeza Alejandro Martínez, el ex perredista, aquel personaje que fue vinculado con algunos mafiosos que llegaron, le pidieron dinero a gente de muy bajos recursos, prometiéndoles que les iban a dar apoyos para sus casas, y que al final les robaron el dinero. A ese PES me refiero. Bueno, resulta que este partido estaba por postular a Nancy Sánchez Blancas. Aquí tengo el nombre para que no se me vaya. Y esta dama que fue funcionaria de este gobierno, de este gobierno en turismo, es la misma que hasta hace algunos días era la representante, la titular, la mujer encargada justamente del grupo de mujeres de las redes sociales progresistas que hoy encabeza a Aurora Villeda Temolce. Esta dama, hasta hace algunos meses, pues le presumía, le decía que le daba todo su amor a las redes sociales, junto con César Pérez, que era el anterior líder de las redes sociales progresistas. Pero en algún momento algo sucedió, y estos dos personajes, tanto Nancy Sánchez Blancas, como César Pérez, pues quisieron, porque eso es verdad, aunque aquí no lo quiso aceptar, y no lo va a aceptar jamás Aurora Villeda, la actual líder de las redes sociales, la verdad es que quisieron traicionar al Saga, quisieron vender el movimiento de Juan Carlos Sánchez García, que sea como sea, ha ido creciendo. Y entonces, tanto Nancy Sánchez, como el entonces líder de este partido, de las redes sociales progresistas, se pusieron de acuerdo, iban a vender la causa, las descubren, los descubren, y entonces el líder nacional de las redes sociales progresistas, que es José Fernando González Sánchez, decide, junto con la hija del Bester Gordillo, cortarles el cuello. Por eso, y porque estaban supuestamente, presuntamente, vendiendo los espacios, porque estaban haciendo el uso de las prerrogativas, de manera asquerosa, tan es así, que no se ha concluido la entrega a recepción de este partido, o sea, para que usted note cómo está más o menos, de viciado, el proceso electoral, pero también para que usted vea, más o menos, de qué nivel es el personaje, que en unos días, seguramente, nos va a presumir en algún boletín, del Grupo YPS. Me refiero a Nancy Sánchez Blancas. Si este tipo de personajes, son los que se están llevando, y nos van a presumir, imagínese usted, lo desesperados que están. Esta señorita, esta dama, porque no, no sé si sea soltera o casada, pero bueno, esta dama, es la que quiso vender a su candidato, y así la van a recibir, así le van a dar refugio, asilo político, y vida política, en el Grupo Unidos por Tlaxcala. Imagínese usted, de qué estamos hablando, Anabel, candidata, si estás viendo esto, ten mucho cuidado, porque quien lo hace una vez, lo hace dos, o lo hace tres veces, ese es el primer tema, que quería platicarles, y era importante, ¿por qué? Porque a mí nadie me lo cuenta, el día 28, aquí lo tengo apuntado, el día 28 de febrero del 2021, Nancy Blancas, junto con César Pérez Vázquez, fueron dados de baja, ¿por qué? Porque los encontraron en la traición, pero estos personajes, de los que les hablo, el pasado 18 de octubre, ojo, yo estuve en ese evento, solamente había otro reportero, del que no sé, de qué medio sea, otro reportero y su servidor, y en ese evento, en donde fue, en el recinto ferial de Chiautempan, en ese evento, Nancy Sánchez Blancas, le dijo al presidente nacional, de las redes sociales progresistas, de Marilyn Monroe, imagínese, ya se conectó, bueno, ese fue un problema, que se tuvo, allí en Chiautempan, ese no me lo cuentan, yo lo vi, es más, lo tengo grabado, y en unos momentos más, si quieren, hasta lo subimos a la red, para que usted escuche, el discurso tan sesudo, de Nancy Sánchez Blancas, bueno, ese tema, era importante tratarlo, ya no va a salir como candidata, pero sí, ya se va, a presumir, como una agregada, con, Anabel Ábalos, en Pualteca, hay de Anabel, si es que la quiere presumir, primer tema, ahora, el segundo, que también es importante, quien está coordinando, esta, logística, si se le puede llamar así, para que nuestros adultos mayores, reciban, las inyecciones, que llegan, de la Ciudad de México, en contra, del COVID-19, quien lo está haciendo, usted lo sabe, si usted lo sabe, ojalá me pueda ayudar, mandándome algún mensaje aquí, este, en vivo, y ahorita lo comentamos, le voy a decir por qué, porque hoy, en Santana Chiautempan, se vivió algo, que, de veras, nos quita, toda la fe, en la humanidad, los señores, los adultos mayores, los ancianitos, las ancianitas, estando, parados, durante horas, para recibir su vacuna, pero eso no es lo peor, eso no solamente es criticable, la falta de logística, lo más criticable, es que, había gente, vendiendo, digo, eso es normal, pero gente, que pedía, acceso a un baño, porque pues, la necesidad, es la necesidad, y sobre todo, a esa edad, y la gente, de las casas, lejos de ser solidaria, les cobraban, una cuota, a los ancianitos, a los adultos mayores, a los viejitos, como usted quiera llamarle, a nuestros papás, y a nuestros abuelitos, usted cree que eso sea, algo, que pueda presumirse, estamos en un momento, de pandemia, en donde tendríamos, que mostrar solidaridad, y no la mostramos, la pregunta, que hago es, a quien le corresponda, la logística, de estas vacunas, no sería, mínimamente, importante, tener, dos o tres baños, como lo llaman, a los malditos bailes, si para ir a un baile, si para ir a un evento, deportivo, o ponen, baños, porque no hacerlo, en este momento, que saben, que van a tener, una larga fila, de adultos mayores, porque no hacerlo, porque no destinar, una cantidad mínima, para poner un baño, móvil, hay que hacerlo, yo creo que, eso lo aplaudiría, cualquier persona, y sé, sé que lo que voy a decir, en este momento, a muchos les va a molestar, pero, hay que reconocer, una cosa, sea por, politiquería, sea porque, hay demagogia, sea por lo que sea, pero, lo que ha sucedido, es que, hoy, solamente un político, tuvo la sensibilidad, o el tino, como usted quiera llamarle, para que, al ver, estas largas filas, entregar agua, a los ancianos, ¿sabe quién fue? Eloy Berruecos, el candidato, que aspira por Chautempan, bueno, ese señor, entregó agua, a los adultos mayores, sé perfectamente, que me van a criticar, por decir esto, pero se lo aplaudo, y se lo aplaudo, porque, ni el municipio, ni el estado, ni las casas, que, que estaban ahí, de este centro médico, fueron, lo mínimamente, sensibles, o inteligentes, para regalar agua, bueno, llegó el hoy, entregó agua, a la gente, y obviamente, pues se llevó el aplauso, de más de una persona, si le va a ayudar, o no políticamente, eso no lo sé, pero de que eso habla, de una persona sensible, al menos, si lo hace, soy oriundo, del barrio de la concha, de Santana Chautempan, hace varios años, que ya no radico allá, pero conozco perfectamente, mi municipio, sé perfectamente, que nos duele, y si algo nos duele, es que somos muy sensibles, con nuestros adultos mayores, así que no sé, por qué, hoy, los chautempenses, no se mostraron sensibles, no todos, pero de que hubo casas, que estuvieron cobrando, 5 y hasta 10 pesos, para que un anciano, pasara, a hacer sus necesidades, eso es, deplorable, eso es para, para reconocer negativamente, para señalarlo, y para no aplaudirles, y para decirles, señores, hoy, se vieron, muy mal en Chautempan, quienes cobraron, quienes no pusieron baños, y quienes no previeron, que iban a estar, al menos, 2, 3 o hasta 4 horas, los adultos mayores, para esperar, su vacunación, ojalá, que esto lo vean, las autoridades, y se les suba, el agua al tinaco, que les carbure, un poquito la cabeza, y que se den cuenta, de que la necesidad, primaria, para una persona, no solamente, es la vacuna, sino también, hidratarse, tener un espacio, donde no les dé el sol, durante 4 horas, y que después, puedan ir a, hacer sus necesidades, es más, yo ofrezco, en el próximo municipio, en donde haya, esta, estas vacunas, yo mando un, y me atrevo, a ponerlo, porque lo voy a hacer, si es que el municipio, me contacta, porque no sé, dónde se van a, a entregar estas, estas vacunas, en el siguiente, municipio, en donde se vaya a realizar, esta vacunación, yo mando el baño público, creo que un baño, no es suficiente, pero si alguien más, se anima, si el estado, si el gobierno del estado, dice yo pongo otro baño, y el municipio, dice yo pongo otro baño, ya serían tres baños, para evitar, que la gente, que no lleva dinero, se haya tenido, que aguantar, o se haya tenido, que ir a su casa, a hacer del baño, y a no recibir la vacuna, es un ofrecimiento, que se hace, no porque me sobre el dinero, sino porque si tuviera, a mis abuelitos, en vida, créanme que, hubiera llevado un baño, al momento de enterarme, lo que estaba sucediendo, filas de gente, esperando, para hacer, sus necesidades, teniendo que pagar, cinco, o diez pesos, solamente, ellos sabrán, si tenían dinero, o si tuvieron que pedir, hasta prestado, en fin, muy mal, la logística, en esta entrega, de vacunas, no solamente, en Chautempan, lo mismo pasó, en Apisaco, y esperemos, que esto ya no se repita, si le parece, vamos a revisar, algunos comentarios, de los que están llegando, para que no digan, que luego no los, no los pongo, no les pongo atención, dice Hugo Alejandro, Carvajal González, a Morena, pendejo, no sé si me dice, pendejo amigo, a Morena, pero bueno, no lo sé, es que por eso, hago la pregunta, a quién le corresponde, si es a Morena, pues muy mal, a los de Morena, no, pero que podemos esperar, si ni en Tlaxcala, tienen un líder estatal, Oscar Antonio Aguilar, claro, como en Tlaxcala, gobierna Morena, seguro que si campeón, bueno, ya se están ahí, haciendo de sus, sus comentarios, nunca te había escuchado hablar, pero veo que eres un chayotero, de poca monta, no, no don Hugo Alejandro, fíjese que, yo no estoy cobrando, en la Coracit, yo no estoy, haciendo un programa, hablando bien de alguien, y hablando mal, de alguien más, no, yo solamente estoy diciendo, lo que hizo ese de Cheutempan, Marta P. Ramos Ávila, acaso no hay algún lugar, adecuado para ello, Laura García, la gente es infame, cómo cobrar a los abuelitos, para dejarlos pasar al baño, es lo mismo que yo digo, cómo es que le cobran, a los señores, y José Rodríguez dice, y Zacatelco, cuando, pues sí, buena pregunta, ojalá, y dieran a conocer, de manera más puntual, los municipios, las fechas, en donde se va a realizar, y que obviamente, llegue el momento, en el que la autoridad, de verdad, se ponga un poquito sensible, y les ponga baños, a los adultos mayores, en fin, María Elena Arroyo, felicidades Martín, por tu iniciativa, Dios te bendiga, pues mire, yo no sé si Dios me vaya a bendecir, o no, pero creo que usted haría, exactamente lo mismo, poner un baño, para los señores, los adultos mayores, es lo mínimo, que podría hacer, cualquier administración, de Morena, del PRI, del PAN, del PRD, del PAC, del PS, de cualquier partido, que usted me diga, es lo mínimo, que se tendría que hacer, pero no se está haciendo, por algo, por algo no lo están haciendo, estimado Martín, la vacunación, en Apisaco, se realizó, en lugares, donde había baños, que bueno, que bueno, que en Apisaco había baños, lo que no había, eran, las inyecciones, ¿sabe por qué? Porque el proceso, de estas inyecciones, es de un, descongelamiento, y como las autoridades, no previeron eso, los ancianos, los ancianitos, estuvieron, por largas horas, esperando la vacuna, así que, es igual de criticable, y aún así, le agradezco, que me haga llegar, esta información, si hubo baños, en Apisaco, pues que bueno, Tomás Pérez Sánchez, saludos, Marta, Ramos, vi que en Opalucan, estuvo muy organizado, y hasta un pequeño lunch, les dieron, que bueno, Didier, Saúl González, Nava, estaban sacando listas, y pidiendo Ines, de grupos políticos, pues que lamentable, que hagan eso también, ojalá, también ahí, los, los municipios, no, pues pusieran, un poquito de atención, y que se evite, hacer esto, y, Chava Hernández Contreras, Hugo, de pena tu comentario, todos los comentarios, son bienvenidos, además, quienes me conocen, saben, que soy muy, muy valemadrista, y que yo así, como, como lo pienso, lo escupo, o sea, yo no tengo, por qué estarme, cuidando de, ay, voy a hablar mal de Morena, ay, voy a hablar mal del PRI, ay, me van a quitar mi convenio, no sé si lo sepa, el amigo Hugo, pero todos los medios, de comunicación, son empresas, todos, desde los impresos, hasta los digitales, todos son empresas, y todos tienen convenios, la gran diferencia, es que, algunos, se callan la boquita, para guardar el convenio, para mantener el convenio, y la verdad, es que a mí, si me preocupa, pero no es una prioridad, para mí, yo digo las cosas, de cualquier partido político, Guadalupe Mora, es muy acertado, yo creo que el presidente municipal, de Chautempan, cree que somos piojosos, y tontos, el asunto, es que no sé, si le correspondía al municipio, pero a quien le corresponda, mínimo, que se organice, de manera adecuada, Ricardo Rojas Pérez, aquí en Santana, en el CESA, de Textacoac, mandaron demasiadas comunidades, y en el ESPI, solo tres, por eso quedó grande el lugar, que buen dato, acabas de dar, Chava Hernández, Martín Rodríguez Hernández, gracias por tu atención, y ofrecimiento, no, y el ofrecimiento está, y de verdad, el municipio, que me diga, oye Martín, tú dijiste que ibas a mandar un baño, se los mando, lo hago públicamente, porque, no soy candidato, pero yo si cumplo, y si voy a cumplir, lo que estoy ofreciendo, y finalmente, Edson Pérez, saludos señor Martín, pues digo, ya cumplí mis 40, así que si, ya le acepto el señor, el señor, muchos saludos, estamos en contacto, si quieren mandarme, algún mensaje, algún correo, es innombrable, así como este, innombrablemx, arroba gmail, punto com, el otro correo personal, es noticias, arroba martín, rodríguez hernández, punto com, y el número de whatsapp, 2 46 45 8 7 8 7 2, saben perfectamente, que hasta de madrugada, pero les contesto, y aunque a veces, no veo, el facebook, el instagram, el twitter, pero, casi siempre, trato de, responderles personalmente, y con aquellos, que me llegan a, a cuestionar, por, por algunas, razones, que, que, solamente ellos sabrán, me cuestionan, mi, mi vena política, hacia donde es mi tendencia, yo les digo, mi tendencia es, hacia la gente, si el PRI es un buen partido, si el PRI gobierna bien, si Morena, si el PAN, si el PAC, lo hacen bien, yo aplaudiré, a cualquier partido político, a mi, me valen, dos kilos de palomitas, que partido gobierne, los municipios, lo importante, es que lo hagan bien, que le den atención, a la gente, y que no tengan a los señores, allí, sentados, o de pie, en pleno sol, a ver, me parece que llegaron, más mensajes, Javier Sánchez, lo que comentaste, de dar agua de un candidato, no es aprovecharse, de la situación, para promocionarse, por supuesto que si, yo lo dije, o sea, yo no sé, si eso le va a servir o no, o si lo van a cuestionar o no, pero, lo hizo un personaje público, y no lo hizo la autoridad, a poco no también sería, importante para la autoridad, si están, tan, deteriorados, allí en Chiautempan, pues lo mínimo, que hubieran hecho, era ofrecer agua, poner un baño, a eso me refiero, y coincido con, con usted señor, Javier Sánchez, por supuesto que, que hay, cierto tufo, de, de demagogia, sí, probablemente sí, pero Eloy Berruecos, fue el único, que se atrevió a hacerlo, nadie más lo hizo, ni los dueños, de las casas, que están a un lado, eh, juición a las personas, en Texcacoac, sufrieron mucho, por lo del baño, por eso lo estoy comentando, porque, en algunos municipios, es lo que me han dicho, que no hay baños, y si usted y yo, que somos medianamente jóvenes, a veces, no aguantamos las ganas, para ir al sanitario, imagínese usted, en una persona, mayor, de 70 años, mayor de 50 años, estamos hablando, de que, fue algo, no previsto, no planeado, y que, pensaron que iban a llegar, iban a inyectarlos, y así como, como en serie, o así, así de rápido, pues no señores, ya no vieron a Pisaco, acaso, no se dan cuenta, de que se necesita, tener mayor logística, por eso lo dije, desde el principio, el municipio, el estado, o la comunidad, se tienen que poner de acuerdo, para que no ocurra, otra vez esto, no se pueden quedar, los ancianitos, para pagar un baño, en una casa, en donde les están cobrando, hasta 10 pesos, sabe usted, si lleva el señor, para su pasaje solamente, y que por el hecho, de hacer del baño, ya no tenga como regresar, a su comunidad, de eso estamos hablando, no de los políticos, no simplemente, de que está muy mal, organizado, y si es morena, pues tache para morena, y si en el caso, de Cheo Tempan, ahí no gobierna morena, verdad, pues tache para el presidente, de Cheo Tempan, y en el caso de, a Pisaco, que es el pan, pues tache para el pan, tache para los partidos políticos, para todos, así de sencillo, bueno, nos saludamos mañana, y, nada más aquí, a ver, Caro Alba, saludos, que buenos comentarios, y felidades, por tu punto, de opinión, y por tu labor, pues yo aprecio muchísimo, que se conecten, con un servidor, nos saludamos mañana, espero que podamos, tener la entrevista, con una diputada, que recién no llegó, y por qué llegó recientemente, bueno, porque Laura Yamil Flores Lozano, se fue, a, a participar, a buscar, la diputación, de, la diputación, no, la presidencia municipal, de Benito Juárez, y entonces, quien llega, es, pues es una, es una niña prácticamente, ha de tener, no más de, 20, 21 años, voy a buscarla, para ver si mañana, acepta darnos una entrevista, y platicarnos, qué es lo que tiene pensado, en este momento, en donde las condiciones, la coyuntura política, le están permitiendo llegar, a esta chica, a esta señorita, que es de Zacatelco, y que ya es parte, de la 63 legislatura, tiene la posibilidad, histórica, de hacer un buen trabajo, y eso le aseguro, señor, señora, le aseguro que eso, va a repercutir muchísimo, en la vida de los tlaxcaltecas, ojalá, esta diputada, que viene llegando, llegue limpia, y, sin ningún tipo, de sesgo político, haga legislaciones, bueno, legisle a favor, de los tlaxcaltecas, Nayar Sánchez Martín, celebro tu empatía, y comentarios objetivos, gracias mi estimado Nayar, pues mira, no sé si objetivos o no, porque ya ves, que a muchas personas, no les gustan, pero de que hay que ser empáticos, todos, ojalá lo fuéramos, Anaí Martínez, faltó la sana distancia, sí, fíjate que sí, también noté eso, nadie de las autoridades, les decía nada, un súper contagiadero, nadie supervisa, desde las instituciones estatales, y municipales, mucha gente se va a infectar, ojalá que no, ojalá que no tengas, voz de profeta, me tocó ver ancianitos, en silla de ruedas, desde las nueve de la mañana, hasta las dos de la tarde, esperando, eso es lo que molesta, justamente eso Nayar, que las autoridades, no se detengan, que no se salgan, de su burbujita, y se den cuenta, de que los adultos mayores, no pueden estar así, de verdad, no pueden estar así, los adultos mayores, ese es todo mi comentario, nos saludamos mañana, y ya le di los números, de contacto, Laura García, no hacer casos, de comentarios agresivos, no, yo, mira, yo los leo todos, incluso cuando me escriben, al whatsapp, a veces les contesto, si están muy agresivos, trato de mediar, y si veo que no, no hay manera de razonar, pues simplemente, les doy las gracias, y sigo con mi vida, la verdad es que, no me quite el sueño, excelente tarde, son ahorita, las seis de la tarde, con 35 minutos, estábamos en vivo, y para, aquí me están haciendo, una pregunta, vía whatsapp, el caso de, de Anabel, porque se la está llevando, ah, ok, hablas en el caso, principal, que hoy toqué, de Nancy Sánchez Blancas, que se va, al grupo, de Unidos por Tlaxcala, que encabeza, Anabel Ábalos en Pualteca, la verdad es que, no lo sé, no tengo idea, de por qué se la está llevando, pero, si tú, como candidata, no te percatas, de que es una persona, que no te ayuda, y que te está mermando, pues no es culpa de la candidata, para eso tiene asesores, la candidata está haciendo su campaña, pero yo pregunto, quiénes son los asesores, que le dicen, oye, mira, tráete a la, ex, dirigentes de las mujeres, en las redes sociales progresistas, pues muy mal, porque eso solamente habla de dos cosas, la primera, que no tienen idea, de cómo están las cosas, en, en los grupos políticos, no, de cómo salió, de las redes sociales progresistas, y la segunda, de la desesperación, están, están, están desesperados, y se agarran de cualquier personaje, para presumirlo, y esto les aseguro, que cuando lo vean, los de las redes sociales, enfrente, se van a empezar a reír, porque todavía, algunos compañeros decían, es que, las redes sociales progresistas, se van a, acuartar, se van a dividir, porque se va, Nancy Sánchez Blancas, sabe con quién se va, Nancy Sánchez Blancas, con su voto, si acaso su voto, y el de César Pérez, y nada más, las redes sociales progresistas, aunque les duela, a muchos, ojo, es un partido nuevo, se ha consolidado, y ahí están los números, ahí están los números del Saga, yo, fui de los primeros, que dije que el Saga, no iba a ser competitivo, y porque ahora reculo, pues porque yo veo los números, pues porque veo lo que está pasando, en redes sociales, y eso, no decirlo, no aceptarlo, es hacer esto, mire, cerrar los ojos, y dejar de observar una realidad, las redes sociales progresistas, van a tener un impacto, yo creo que sí, mayor o menor, eso no lo sé, eso lo vamos a ver el 6 de junio, pero de que ya hacen ruido, las redes sociales, ya hacen ruido, nos saludamos mañana, temas que quieran tocar, con todo gusto, con todo gusto lo hacemos, mándenme un mensaje, y con todo gusto lo hacemos, un abrazo, excelente tarde, excelente tarde,